¿Qué se dijo? ¿Qué se puede contar de esos 50 minutos? A ver, hablar cosas concretas. De pronto ustedes más o menos saben el tema de Pablo Despósito, donde habla que el presidente y el técnico son corruptos, que piden plata para que los jugadores puedan jugar. Y como le dije al grupo, me da tristeza que parte de Pablo, el empresario, saliera de esa noticia. Porque yo puedo mirar a los ojos a cualquiera y decirles que eso nunca va a suceder conmigo. Soy incapaz de quitarle la plata a una persona que también trabaja por lo mismo que yo trabajo. Entonces, más o menos ese tema y algunos temas con los jóvenes, donde va a haber mucha disciplina, el cuido, el modo de vivir. Porque hay jugadores que de pronto no viven bien, ganan bien, pero no viven bien como uno quisiera. Entonces uno quiere tenerlos a todos bien para lo que va a ser el torneo. ¿Y el compromiso de los muchachos? Eso es lo importante, que cada uno tiene ese compromiso con una institución, con ellos mismos, con sus familias, con un cuerpo técnico que los ha respaldado para lo que viene. ¿Pero me está solicitando a algún jugador para que llegue al cancel en alguna posición? No, como te dije, estamos mirando lo de Pardo, lo de Aria, lo de Mosquera. Si se van esos jugadores, miraremos la posibilidad de que también lleguen otros. Pero el presidente había dicho que en caso de que Mosquera y Aria se fueran, ya tenían jugadores listos para reemplazarlos. En eso estamos hablando, yo creo que no se puede hablar de ese tema de lleno, porque todavía no sabemos qué va a suceder con ellos. Si se van, ya tenemos el plan B como para que lleguen algunos jugadores. ¿La salida de Mosquera también implicaría un cambio en el sistema de juego? ¿Y usted podría jugar 1-2? Puede que cambie jugar el 4-4-2, el 4-3-1-2, ya eso miraremos, depende del rival que vamos a enfrentar. ¿La base de los jóvenes, la alcanzar a Medellín para sobrevivir en el terneo o también para pelear? No, vamos a pelear, sobrevivir no, vamos a pelear. Yo creo que lo puede hacer, si no nos vamos, quitemos el fútbol colombiano, vámonos a Inglaterra, al Arsenal. Le sacan siempre los mejores jugadores y traen jóvenes y siempre están en la pelea. Entonces vamos a apostarle también a esa posibilidad, son jóvenes, yo también fui joven, también busqué esa posibilidad. Entonces ahí la tienen, todo depende de ellos. ¿Ustedes sienten tranquilos con el equipo? Sí, no, no, tranquilo y convencido de que vamos a hacer un buen campeonato. Porque si yo no tengo el convencimiento, cuando el presidente hablamos sobre esa situación, yo le he dicho, presidente, yo así no puedo trabajar, muchas gracias, doy un paso costado y que venga otro. Pero hablamos con nuestro cuerpo técnico y nos la vamos a jugar también. Estos son retos que uno tiene que tener en la vida y la vida no es siempre tener los mejores jugadores, porque estos también pueden ser muy buenos jugadores en un futuro.